Pregunta oral sobre el estado en que se encuentra el plan de mejora de calidad del aire. Informo a la Cámara de que ha sido retirada por el grupo proponente. Pasamos, por tanto, a la siguiente, que es pregunta oral sobre medidas puestas en marcha en materia de eficiencia energética, formulada por don Juan Luis Pedreño Molina, del Grupo Parlamentario Popular. Para formular la pregunta, tiene la palabra...